Yo quiero sentir tu amor, tu calor aquí dentro de mi alma No quiero morir, yo sin tu amor, quiero encontrar la calma Yo te pido mi amor, que cures el dolor, aquí dentro de mi alma Que tengas compasión, mi querido amor, quiero encontrar la calma Amor, amor, eres tú, mi divino querer Amor, amor, eres tú, no te quiero perder Yo quiero sentir tu amor, tu calor aquí dentro de mi alma No quiero morir, yo sin tu amor, quiero encontrar la calma Yo te pido mi amor, que cures el dolor, aquí dentro de mi alma Amor, amor, eres tú, mi divino querer Amor, amor, eres tú, no te quiero perder Amor, amor, eres tú, mi divino querer Amor, amor, eres tú, no te quiero perder Amor, amor, eres tú, mi divino querer